¡Hola a todos! Estamos aquí, jajaja, esta gentecilla y yo, y vamos a grabar un nuevo vídeo de Who's that Pokémon. El anterior quedó bastante chulo y bueno, hoy vamos a probarlo de nuevo. Recuerdo las reglas así bastante rapidito. Busco un número al azar, en este caso del 1 al 151 vamos a hacer en plan Pokémon GO, solo primera generación, ¿vale? Esto va a ser muy fácil. Vosotros tenéis que preguntar en orden. Ah, va a ser fácil pero tienes que adivinarlo antes que el resto. Pero lo hice yo primero, ¿no? Escucha que yo soy un maquinote de esto. Vamos a verlo. Yo soy un máquina, chavales. Vamos a verlo, vamos a verlo. Yo soy un máquina de esto. Entonces podéis hacer preguntas por orden con respuesta de sí o no. Yo les iré diciendo sí o no. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿es J15 un tonto? Claro, pero no se puede preguntar si es de primera región. Y la respuesta correcta es no. La respuesta es sí, ¿no? Sí, lo veo. Vale. Correcto, vamos bien, vamos bien, vamos. Venga, pues ya tengo el primer número. Vosotros en el vídeo no sabréis el número pero estaréis viendo una silueta muy extraña. Demasiado. Vale, lo tengo. ¿De tipo tierra? Sí. ¿Está en la primera caja? ¿De los primeros 30? No. ¿Es evolución? Sí. Está en la mitad, o sea, ¿es segunda evolución? Sí. ¿Es Atlas? No. Ya he pensado también un minuto, pero... Pues no hay que pensar mucho más, pero vamos, venga. ¿Es redondico? Sí. ¿Es tu tío? No. ¡Oh, vaya! ¿De qué me estás, eh? Sí. ¿Quién es? Grábel, eh. Bien, bien, bien. Vale, lo hacemos con prueba. La prueba es que el ganador, aparte de llevarse un puntito para ganar, con el pintalabios va a pintar lo que le dé la gana al resto. Oye, de los payasos de la tele, ¿no? No, de los payasos de YouTube también. También, los payasos de YouTubers. Venga. Vale, siguiente. Tenemos... Siguiente Pokémon. Y empieza Rinoa. Otra vez. Venga, planta. No. Vale. Eléctrico. No. Agua. Sí. ¿Puedes preguntar cualquier otra cosa? El primer agua es fácil. ¿Primera fase? Sí. Bill Crash es que va con Windows 98. Joder, joder. Si le pides más de una cosa a la vez, pues se prueba. A ver, PoliWare, ¿sirve de mote para una persona? ¿Cómo? ¿Cómo que sirve de mote para una persona? Según. ¿Puedes llamar de cualquier manera a una persona? ¿No? ¿Qué sirve de mote de una persona que conocemos? Eh, no. ¿Qué? 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 Ya está. ¿What the fuck? Esto no me ubica para nada. No, no, en absoluto. Vale, vale. Como no es, es que siguiera Goldin, ¿sabes? ¡Ah! Cada día te quiero más, Goldin, Goldin, Goldin. Bueno. Es buena. ¿Tiene forma de pez? Sí. Toma. Pues ya no queda mucho. Hemos dicho, primera evolución, eh, agua y... Que tiene forma de pez. Es... Que tiene forma de pez. Es... No es Goldin. ¡Pos Magical! ¡Sí! ¡Pos Magical! ¡Pos Magical! ¡Pos Magical! ¡Uuuh! Johnny gana, coge pintalabios, pintalabios. ¡Pinta la peña! Venga, ya pínchate. No, no, no. ¿Con quién estabas pensando? No sé. Estaba... Pues entonces es... Estaba pensando... ¿Cómo? Entonces es... ¿Quién? Estaba pensando en general. Es que estaba recapitulando información. Oye, 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 te estás pasando. ¡Yo! Te estás pasando. Oye, vamos a ver. Has elegido dos áreas. Sí, sí, sí. Dame la tapa. Dame la tapa. Seguro que estoy muy atractivo. Como siempre. ¿Tú pareces de X? Te fue... Y tú... Y tú un poco de... Me parece el otro ojo. Me parece el otro ojo. Como voy a ganar... ¡Venga! Lo tengo. Próxima. ¡Handote! Vamos a ver. Empieza el yónica. Ganado yónica. Agua. No. Toma. No. Fuego. No. Planta. No. Inicial. No. Psíquico. No. 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 Normal. No. Bicho. No. Tierra. No. Lucha. No. 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 Siniestro. Veneno. ¡Sí! ¡Veneno! Vale. Ya vamos encontrado el equipo. ¿Tiene evolución? Sí. Es morado. ¡Como la mayoría de los venenos de esta generación! Sí, me la jugaría que sí. Me la jugaría que sí ¿Es una masa pastosa? No ¿Su línea evolutiva tiene tres? Sí ¿Qué es la cuestión? Me acabas de descolocar En plan que son tres evoluciones Tengo dos dudas O sea, tengo dos dudas Ya tengo entre dos, chicos, no digo nada O sea, tiene dos evoluciones Son tres evoluciones Pero todavía no sabéis ni siquiera cuál es ¿Él es intermedio? Sí Vale, es intermedio Opa, ¿está yo? Es que me acabo de descolocar por completo Ante la duda el color era morado, sí ¿Morado? Sí, o sea, morado, sí Morado, segunda versión y veneno Vale Yo creo que sea así Yo también lo sé ¿Nidorino? ¡Sí! ¿Qué es lo que ha dicho de Nidorino? Porque la azul es Nidorina Venga Pues si me hubiera preguntado Nidorina Habría dicho morada también Había estado la diferencia Que como sabía en su altonismo Nidorina es más rosa Y Nidorina es más azul Bueno, lo dejamos como un empate Venga, vale Así que vamos al siguiente poke Pintamos, pintamos Escucha, va, pintáis los dos, claro Pues pintas tú a Bices y yo a Gema Eso es, eso es No hay problema ninguno No hay problema ninguno Esto ya está pensado Es que cuando piensas en un Pokémon Pero de repente se te descolocas Y yo no puedo pensar en ningún otro Me queda el simbolito de ir pensando aquí Estaba pensando en un principio Digo, a ver, veneno Digo, a lo mejor Los... Digo, pero no son fantasma Así que... Digo, ¿cuál tenía tres? Uno cuando he dicho morada Digo, uno Digo, sí que siquiera En cuanto he dicho que tenía tres evoluciones Y no había fantasma Solo había dos opciones Bueno, pues... Bueno, pero la atención Siguiente Johnny Aguas No Eléctrico No Fire No Sí Hola ¿Es inicial? No Vale ¿Tiene evolución? Es fuego, ¿vale? Que para los que no sepan inglés ¿Tiene evolución? This girl is on fire No Uh, ha pensado mucho ahí Vale, pues ya tengo... Yo dudo entre dos ya No, cuidado con la pregunta Yo te respondí a tu pregunta A ver ¿Es evolución? Sí Ya sé Vale, pues sigo teniendo entre dos Yo... ¿Siguen siendo los mismos dos? Ya me he vuelto a descolocar Yo tengo... No, hay muchos más de fuego Mi huevo No, pero con dos... ¡Tus huevos son de fuego! ¡Mi huevo son de fuego! Habéis dicho Que el que ha salido Es la segunda Sí ¿La primera es de la primera generación? Sí Y la segunda también Porque es un Pokémon de la primera generación ¡Eeey! No, es que hay Pokémon Que salen en la primera generación Pero luego en la segunda No es Magmar Que te calles Ya es Magmar Magmar tiene tres Ya, 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 ya Y lo sé Y J15 también Rinoa, te toca Eeeeh... Espérate Es que... Es que la pregun... Es como la pregunto Como tú quieras Es... Es que si lo digo de una manera Lo va a decir él Pues tienes que hacerlo súper rápido ¿Es blanco? No Es Alcain ¡Sí! 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 Es que es... Arcanine, no has adivinado a Arcanine Puedes decirlo para volver a la gana Si, puedes colarte, para decirlo puedes colarte Pero si lo dices, te eliminas Si fallas te eliminas Es que estás muy lejos, no te pinto bien Uff, que pena Bueno, que da igual, que la siguiente amiga la adivino ya Adelante, venga, es de tipo normal No, venga Eléctrico No Volador No Planta No, agua No Pulvo No Sí Has dicho psíquico Has dicho psíquico Es que lo he dicho con la mente Vale Tiene tres evoluciones O sea, la línea evolutiva son tres No Vale Es evolución Sí Es himno No, no, pues mira Fuera Fuera, fuera, fuera Toma los labitos Si no me toca pintarme todavía Pero tenemos labios del mismo color Pero, a ver, un momento Es psíquico ¿Y qué pregunta habías dicho tú? Que si tenía tres líneas O sea, la evolución eran tres Y ha dicho que no Y yo he preguntado que si es Pues es el otro El, el, ¿cómo se llama? Ha dicho que es esa evolución No te la juegues No te la juegues Ha dicho es evolución Y ha dicho sí Y yo he dicho himno No, el otro, ¿cómo se llama? No te la juegues Ha dicho que es evolución Y tú vas a decir No, que no ha evolucionado Entonces es que he fallado yo Por otra cosa Pero sí, venga, vale Es evolución Ya sé cuál es, creo Porque todavía os queda mazo Por adivinar Yo creo que ya sé cuál es O sea, es segunda evolución Has dicho Creo que ya sé cuál es Después de cagarla Bueno, pero ya sé cuál es Pues ya ahora mismo estoy Que... Psíquico, segunda evolución Que te calles Pero no, porque es segunda Esa es trampa trampita No, o sea, espera No Es segunda evolución Pasa palabra Venga, pasa palabra Que te calles Venga, Rino Aparece, puede preguntar Las dos evoluciones Están en la primera No Vale Que te calles Está teniendo Si puedes preguntar Si estoy callado Como el Pokémon Eh, ¿es Mr. Mai? No Pues nada Pues alineada Como yo Déjame que la pinta Igual que me pinta a mí Te la han jugado Pero no No me hagas caso Te toca preguntar Porque yo te quiero Entonces yo confío en ti Es... Rinoa Es... ¿Es también tipo hielo? ¡Sí! ¡Lo tiene! Digo, es que digo Digo, pero si esa era el hielo Digo, por eso digo Vamos a preguntar Si a mí era el hielo Tipo hielo Yo pensé que esto era más fácil Eh, has ganado tú ¿Qué piezas? Roca No ¿Fuego? Sí Vale Eh... ¿Inicial? ¡Sí! Las cosas están... ¡Chant, chant, 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 chant! No, a ver... No, a ver... Es... A ver quién habla primero Bueno, es que joder A ver, vamos a ver Hay tres opciones Es que no voy a decirlo Esperamos a tu pregunta No voy a decirlo O sea, es que no voy a... No voy a decir la pregunta Para que lo digáis A ver, está dentro de los 20 primeros Pero sí ¡Pero sí, mi vida! Quiero que preguntéis vosotros Si no yo Joder Os pasó la pregunta a vosotros Claro, es que sí Nada vas a decirlo Digo, vale Pues os pasó la pregunta a vosotros Sí, Gema Está dentro de los 20 primeros ¿Crees? Pregunta. Es Charizard. ¡No! Uy, 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 uy. Venga, va. Se las voy a regalar. Es Charmy León. ¡Noooo! Charmander, 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 Charmander. ¡Ahhhh! He ganado, ¿verdad? ¿La habéis ganado a la vez? ¿Hemos ganado a la vez? Sí. ¡Ahhhh! ¡Qué una mierda! ¡No! ¡Aquí pintan! ¡Pero que he ganado! ¡A la pintadete! ¡Por ganar! ¡Qué mal perdedor eres! ¡He ganado! Bueno, pues aquí nos despedimos. Podéis pasar por sus canales. ¿Tienes canal, Vilcrest? Vilcrest World. Vale, os lo dejo en la descripción. Rinoa, Johnny y Gemma. ¡Adi! ¡Adiós! ¡Hasta luego! Y pintan labios para mí.